En Covijas se investiga un caso de supuesto infanticidio que ocurrió en el barrio Progreso. Según reportes del comando departamental de la policía, los padres habrían discutido. En este caso también estaría involucrado el padrastro. Bueno, estamos en proceso de investigación toda vez que ayer a las 20.43 aproximadamente, el personal de la AFTEL-CC intervino en el hospital Roberto Galindo para verificar un menor que habría fallecido en circunstancias que aún se investigan, toda vez que una vez llegado al lugar, familiares del menor estaban en plena discusión. Es así de que interviene la AFTEL-CC y lleva detenidos a los padres del menor, en este caso el padre biológico y el padrastro también que se encontraban al lugar. La muerte del menor fue por un traumatismo encéfalo-craneano grave. Según reportes del médico forense. Sin embargo, se maneja otra hipótesis por parte del comando departamental de la policía, quien indica que el menor presenta heridas en todo su cuerpo. Nuestra información es que después de la persona ya tenía data de muerte de ocho horas. Entonces eso ha sido lo que ha causado la sensación de que fue un infanticidio toda vez que la madre indica de que se habría caído por las gradas, había rodado las gradas. Pero sin embargo nosotros estamos teniendo otra hipótesis debido a las otras heridas que presenta el menor, sobre todo la doctora de las manitos. Entonces estamos todos recopilando toda la información para verificar o descartar de que se trataría de un infantismo.